Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. Mantener la salud visual es fundamental para una mayor calidad de vida. El cuidado de nuestros ojos, que son la base de nuestro sentido de la vista, nos ayuda a desempeñarnos en nuestras actividades diarias. Es por esto que debemos estar atentos ante la aparición de señales que nos puedan indicar alteraciones en nuestra visión. Es importante estar atentos a síntomas y signos. Signos como cuáles, ojo rojo, lagrimeo, rasquiña en los ojos. En el caso de los niños, por ejemplo, si el profesor nos manifiesta que el niño está presentando dificultad para ver al tablero. En el caso de los adultos, si presentamos dificultad para ver de lejos o de cerca, si hay cansancio visual frente a las pantallas, ardor. Eso serían incluso también, por ejemplo, el dolor de cabeza. Cuando se presenta en área frontal, generalmente puede estar asociado a problemas visuales. De acuerdo a los profesionales de la salud, es importante realizar chequeos ante la presencia de alguna molestia en nuestra visión. Es importante realizar valoración oftalmológica al nacer, a los seis meses y al año, principalmente cuando se presenta bajo peso al nacer, cuando son prematuros y cuando la mamá presenta alguna enfermedad durante el embarazo, por ejemplo, toxoplasmosis. En caso contrario, realizar tamizaje visual o examen optométrico a los tres años y a los cinco antes de empezar la escolaridad. Si se presenta algún síntoma en cualquier etapa de la vida, se debe consultar. Una alimentación balanceada, así como pausas durante el uso de pantallas, son algunas de las recomendaciones que la optómetra Eva Cabrera nos realiza. Por ejemplo, las verduras que son de color naranja, que son de color amarillo, las de color verde, son importantes para la nutrición de estructuras del ojo, como la retina. La idea es que hagamos descansos por cada 20 minutos de pantallas, enfocando un objeto lejano a más de 20 pies, es decir, 6 metros, al menos 20 segundos para que la visión haga algo así como una relajación, ya que estamos constantemente viendo una distancia corta, que es el computador. Otra recomendación, el parpadeo constante. Cuando vemos pantallas inconscientemente, disminuimos la frecuencia del parpadeo y eso genera resequedad en la superficie del ojo. También se puede acompañar de goticas lubricantes en caso de sentir esta molestia de la resequedad. A través de nuestros ojos, percibimos e interpretamos la mayor parte de los acontecimientos a nuestro alrededor, siendo la vista del sentido corporal que mejor nos alerta frente a las situaciones de riesgo. Debido a ello, es importante seguir las recomendaciones para mantener una adecuada salud visual. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.